Escenas de amor de Setran y Sinin. ¿Crees que Seyran y Sinan se adaptarían como dúo? Podrías escribir tu opinión en los comentarios y veré las noticias. ¿Qué espera Afra en el nuevo episodio? Afsa Saracolu y Ferit se volverán a juntar. La pareja experimentará la separación sabiendo esto. ¿Crees que Ferit y Seyran todavía están enamorados? Nos vemos en los comentarios. Estamos esperando tu opinión. Gracias. 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 Gracias.